Estimados amigos, buenas noches nuevamente. Filiberto Parra Ramos, alias La Perra, exintegrante de los cárteles de Tijuana y de Sinaloa, fue asesinado en un taller mecánico de Tijuana la tarde de este pasado viernes. 30 de abril. Parra Ramos habría recibido varios impactos en la cabeza y el hombro, de acuerdo con la información difundida por La Jornada, y aunque una ambulancia lo trasladó de la colonia Campos de Tijuana, al Hospital Regional Número 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social, la Fiscalía General del Estado confirmó el fallecimiento al diario La Jornada. Filiberto Parra Ramos, La Perra, estuvo preso durante ocho años en el Penal Federal de Oaxaca por delincuencia organizada pese a que la DEA y la entonces Procuraduría General de la República lo vincularon al asesinato de agentes policíacos y de rivales en el tráfico de drogas. La Perra formó parte, en la década de los 90, de la organización de los hermanos Arellano Félix en la célula de Teodoro García Cimental, el Teo, quien más tarde se cindió para integrarse al cártel de Sinaloa. Bajo las órdenes de Joaquín el Chapo Guzmán, entre 2008 y 2010 se registró en Tijuana una guerra entre estos cárteles que dejó más de 2.000 muertes. Durante su estancia en prisión fue considerado reo de alta peligrosidad pues de manera reiterada fue sometido a segregación y correctivos de parte del Consejo Técnico Interdisciplinario debido a las malas actitudes del interno, a el carácter irrasible, arranques explosivos y sus constantes peleas encarnizadas con otros reos y a la tendencia de autoagredirse. Durante el sexenio del entonces presidente Enrique Peña Nieto el cártel de Sinaloa amplió un 30% su control en el estado de Baja California la pérdida, según el semanario Zeta Tijuana, fue para el cártel de los Arellano Félix y aunque por algún tiempo el cártel se creía aniquilado por la presencia de la organización de Ismael El Mayo Zambada siempre estuvo presente en las regiones norteñas del país realizando una supuesta alianza con el cártel Jalisco Nueva Generación y algunas células de los mayos y los damasos del cártel de Sinaloa terminaron por afianzar su poder en Baja California. La agencia estadounidense antidrogas, la DEA por sus siglas en inglés considera que el cártel de los Arellano Félix continúa con su operación principalmente en Tijuana.